Mamá, soltera, oye, pero muchos comentarios, muchas cosas, pero nos disfrutamos lo que hacemos. No importa, y quiero decirle a todas esas madres solteras que están aquí, yo sé que el trabajo, a veces las circunstancias, no quieren limitar el proceso, tiene que ver muchas de las personas que nos unimos, así que evalúa tu círculo, ve a ti y confía en el proceso. Dile, junto a Ñejo. Dile. Dile, junto a Ñejo. ¡Vamos, vamos! ¡Buenos! Nada, 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 nada,